Celebración en grande. En España, uno de los países más golpeados por la pandemia recibieron con esperanza la primera vacunación contra el virus. En Italia, el personal médico fue el primero en recibir la inyección, un país que fue arrasado por la primera ola del virus. Desde el comienzo de la pandemia estuvimos en la primera línea. He visto con mis ojos y sentido con mis manos lo difícil que es luchar contra este virus. Ha sido doloroso ser testigo de las derrotas que este virus ha provocado. Por eso hoy es un día importante y decisivo. En la República Checa, el primer ministro, Andrei Babis, fue el primero. Y junto a él, una veterana de la Segunda Guerra Mundial recibió la vacuna. Pinchó un poco. Eso fue todo. Mientras tanto, en Suecia, la primera en recibirla fue una anciana de 91 años residente en un hogar. El suministro de la vacuna es limitado y la demanda inmensa. Como la mayoría de los países de la Unión Europea reciben un lote inicial de no más de 10.000 dosis, cada país miembro da prioridad a quien recibe la inyección. Aunque se esperan más suministros en el año nuevo, las autoridades advierten de que habrá que tener paciencia hasta que todos puedan ser vacunados.